Agro, Spiragro es una sorpresa, es una empresa que viene invirtiendo muy fuerte, se está diversificando, tiene una relación de logística realmente muy interesante. Todo esto lo queremos charlar con ustedes en nuestro programa con Gustavo, quien tiene un panorama muy concreto de esta empresa familiar, instalada en Sao Cebieco, donde la vieja fía en la provincia de Santa Fe, cerca de la ciudad de Santa Fe.